Todo el mundo Todo este amor que tengo dentro no aguanta más mi corazón Por eso vine a decirte hoy que eres la dueña de mis tres pelos Y por tus besos me muero yo Y esta amistad que estoy fingiendo no aguanta más mi corazón Por eso vine a pedirte hoy que ser tu amigo sea un recuerdo Y nos amemos con gran pasión Por eso amame, quiéreme, quiéreme a mi por favor Amame, quiéreme, porque me muero por vos Y ya ves, no puedo seguir fingiendo amiga Te amo, te amo, te amo Todo este amor que tengo dentro no aguanta más mi corazón Por eso vine a decirte hoy que eres la dueña de mis tres pelos Y por tus besos me muero yo Y esta amistad que estoy fingiendo no aguanta más mi corazón Por eso vine a pedirte hoy que ser tu amigo sea un recuerdo Y nos amemos con gran pasión Por eso amame, quiéreme, quiéreme a mi por favor Amame, quiéreme, porque me muero por vos Música Música